¡Ah! 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 No quiero ser, por todo lo que interesa Quiero olvidar, no siento No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser Mi vida es la vida, no quiero ser Si te da esa puerta, no quiero ser Ahora decímenos, y ahora vamos a repasar No quiero ser, no quiero ser 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 ¡Gracias! 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 ¡Enseñame! ¡A la orden, compañeros!